HCH Policial Buenas noches, de inmediato el resumen de hechos policiales en Tegucigalpa, Comayagüela y sus alrededores. Como Francisco Aguilera Cáceres de 40 años de edad, fue identificado el cuerpo de un hombre que esta mañana apareció sin vida en el barrio Villadela, en esta capital. El cuerpo fue encontrado por personas que en ese momento salían a sus respectivos trabajos. El cuerpo estaba a un lado de la calle de tierra. De inmediato dieron parte a las autoridades que llegaron a realizar el levantamiento respectivo. Esta misma tarde, sus familias retiraron el cadáver de la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa. Esta tarde aún permanecía como desconocía el cuerpo de una persona que fue encontrado sin vida en la cuesta del Centavo en Comayagüela. El cuerpo del infortunado hombre quedó boca arriba, inclinado sobre una pared. Medicina Forense realizó el respectivo levantamiento e ingresó su cuerpo a la morgue capitalina, a la espera de sus familiares. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en operaciones simultáneas dio captura a supuestos extorsionadores en diferentes sectores de la capital. Los capturados fueron identificados por las autoridades como Héctor Rolando Lagos Vázquez, de 26 años de edad, quien es la persona que había estado requerida en el año 2015, había estado recluida en un centro penitenciario y tenía una orden de captura pendiente. También se encuentra Jorge Alexander Paz Bardales, de 24 años, conocido en el mundo criminal con el alias de Zarco, y Miriam Yaleni Ramírez Canizales, de 33 años. Los tres son miembros de una organización criminal independiente y según las investigaciones habían llegado hasta esta colonia Los Robles a bordo de un vehículo turismo color azul, marca Honda Civic, donde hicieron un transbordo hacia una unidad de transporte tipo taxi, donde se dirigían a realizar el cobro de una fuerte suma de dinero que le habían exigido a una de sus víctimas. Al momento de su captura a estos tres extorsionadores, se les ha decomisado cuatro teléfonos celulares, los cuales se presume eran utilizados para coordinar todas sus actividades criminales y además realizar las llamadas amenazantes e intimidantes en contra de sus víctimas. Además, también se les ha decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión. Ellos ya fueron puestos a la orden de la Fiscalía de turno para que respondan por el delito de extorsión. Se ha logrado la captura de un miembro activo de la organización criminal Pandía 18, quien según las investigaciones era el encargado del sistema de venta y distribución de drogas en la zona. El capturado fue identificado por las autoridades como Alan Ariel López López, de 20 años de edad, conocido en el mundo criminal con el alias de El Ansioso, a quien al momento de su captura se le ha decomisado un paquete conteniendo en su interior un aproximado de una libra de supuesta hierba seca marihuana, la cual se presume iba a ser entregada en otro sector, en otro punto del Valle de Amarateca para su distribución y venta. Miembros del cuarto batallón de la Policía Militar del Orden Público dieron captura a tres supuestos miembros de la Pandía 18 en posesión de un vehículo tipo turismo de cuatro puertas con reporte de robo. Además, se les decomisó una arma de fuego con proyectiles sin percutar. La detención se registró en la carretera hacia Olancho, a la altura de la colonia La Laguna, en Comayagüela, en una persecución y vigilancia a través de las cámaras del 911. Los ahora detenidos fueron remitidos a la Fiscalía de turno con las pruebas de convicción. De un fulminante paro cardíaco murió esta mañana el señor Isabel Reina García Zapata, de 68 años de edad, originario de Trujillo, Colón y residente en esta capital. Según sus familiares, el popular Fifi Zapata se sintió mal. Su esposa hizo todo lo humanamente posible por ingresarlo a un centro hospitalario, pero fue imposible. El deceso de Fifi Zapata se registró en Comayagüela, sector de altos de Viadela, donde se realiza el velatorio. Esta mañana ingresaron a la morgue del Ministerio Público el cuerpo de dos personas que fueron vilmente asesinadas en el departamento de Intibucá. Los cuerpos fueron trasladados en un vehículo de la Fiscalía Regional y fueron identificados como Eva Elizabeth Vázquez Barahona, de 35 años de edad, y José Valdemar Pérez Hernández, de 37 años. Ambos fueron reclamados por sus familiares esta tarde y retornados hasta su lugar de origen, donde mañana será su sepelio. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal secuestraron documentación y armas de fuego de la sede de la Policía Municipal para ampliar el expediente investigativo de los sucesos registrados el pasado 29 de abril. Y se están en este momento en la sede de la Policía Municipal de Teucigalpa decomisando armas y también el libro de novedades donde se va a cotejar con lo que pasó el día de estos hechos. Hay que recordar que la Policía Municipal presentó ante los fiscales varios, o un libro mejor dicho, y también un arma de fuego, sin embargo, luego de hacer algunas cotejaciones, no correspondían y tenían algunas irregularidades con los sucesos que se registraron el pasado 29 de abril. Familiares y amigos dieron el último adiós al periodista Wilson José Herrera, quien murió ayer de un paro cardíaco en su casa de habitación en Comayagüela. Según se conoció, Wilson Herrera, un ágil periodista de Radio América, el sábado por la noche estuvo participando en un concierto musical. Después regresó a casa, se acostó, y cuando lo buscaron en la mañana, lo encontraron sin vida. Sus familiares en la desesperación lo llevaron a un centro hospitalario, pero ya iba muerto. Compañeros y amigos estuvieron en el velatorio de Wilson Herrera y acompañaron a su familia hasta el final del sepelio en el cementerio Santa Cruz Memorial. Descanse en paz, el amigo periodista Wilson José Herrera. Él les deja el ejemplo del mejor padre, el mejor profesional y el mejor hombre que puede ser, a pesar de cualquier circunstancia. Y agradecida con Dios, agradecida con Dios que les tocara un padre así, agradecida con Dios porque el Señor honra a sus hijos y Wilson era un hijo de Dios. Indiscutiblemente, mis hijos no serán avergonzados, mis hijos van a seguir adelante y como le decía él hoy en la madrugada, yo me encargo de ellos. Yo me voy a encargar que sean grandes hombres, con valores, con principios y temerosos de Dios. Yo lo miré el viernes y le pregunté por el pelo, el corte que se hace. Hermano, ahí te van a macanear, ahí los policías, no Nero, tranquilo, es para no gastar. Ese humor de él siempre, Nelson, la alegría de divertirnos, de hacer esta profesión noble, de ayudar a las personas, la solidaridad. Esto, Nelson, lo hizo muy grande a Wilson. Para HCH Noticias con imágenes de José Oseguera y la edición de José Feliciano Álvarez, les informó Nelson Sorto. HCH Policial